Por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19 Hola a todos, les damos una cordial bienvenida a la Escuela Sabática Universitaria. Estamos muy felices que nos estén acompañando. Estamos a punto de iniciar una lección más y el título de esta lección es La misión de Dios en favor de nosotros, parte 2. No me encuentro sola, tengo aquí a una excelente compañía y les voy a pedir el favor que nos se presenten cada uno de ellos. Iniciamos, por favor. Hola, qué gusto saludarles. Mi nombre es Nelson Díaz, soy capellán en la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas en la Universidad de Montemorelos. Hola, mi nombre es Abigail Flores, soy estudiante de Matemáticas en la Facultad de Educación. Hola, mi nombre es Alejandro Herrera y soy estudiante en la carrera de Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Sociales. Y yo soy Yuli Jerónimo, estudiante de la carrera de Enseñanza de las Ciencias Naturales. ¿Qué les parece si iniciamos con esta lección? Pastor, ¿podría abrir con una oración? Claro que sí, invitamos a todos aquí, inclinamos el rostro, vamos a cerrar los ojos para concentrarnos en lo que vamos a decirle a Dios. Oremos. Señor, gracias porque podemos descubrir el propósito que tú tienes para nosotros respecto a la misión. Ayúdanos para que tu palabra y lo que nosotros digamos aquí puedan ser ideas claras que nos ayuden en este proceso de predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Pues como vimos anteriormente, vemos que el Dios de la Biblia es un Dios misionero. En la lección del domingo se titula El Dios Trino, el origen de la misión. Durante este estudio de la lección vamos a tomar cinco puntos importantes en torno a la misión. Y el primero es el origen de la misión. ¿Cómo debería trazar en torno a nuestra misión la Trinidad en la misión? Ok, bien. Es interesante que el término Trinidad no aparece en la Biblia, es un término posterior, pero encontramos que en la palabra de Dios hay muchas referencias a este Dios triuno. Y es importante porque eso nos da sentido de misión en equipo. Nosotros vemos como un equipo, nadie cumple la misión solo y eso viene desde el cielo. La lección mencionaba especialmente Juan 20, versículos 21 y 22, si me voy a permitir leerlos. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Y al decir eso, su propio les dijo, recibí del Espíritu Santo. Es decir, Jesús nos deja ver que no es el solo. No se trata del solo. Y tenemos varias referencias. Tenemos la referencia cuando Jesús se bautiza, que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha la voz de Dios Padre en el cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y hay otras referencias que nos permiten ver cómo las tres personas de la Trinidad están vinculadas. Entonces, ¿qué me genera esto a mí? Me dice dos cosas importantes. Primero, que este no es un asunto solo de Jesús, es de todo, es de Dios totalmente. Dios está concentrado en la misión. Y segundo, me ayuda porque digo, wow, si las tres personas de la Trinidad están unidas en este propósito de la misión, ¿qué me queda a mí? Unirme al cuerpo de Cristo para el cumplimiento de la misión. Entonces, yo creo que eso es lo que a mí, en lo personal, me anima. Este es un asunto de equipo que así como el cielo se une para salvarnos, nosotros nos unimos a ese equipo y completamos la misión. Muchísimas gracias, Pastor. Y algo que debemos de tener muy en cuenta es que la misión no es de nosotros. Nosotros no vamos a depender de nosotros mismos. La misión es de Dios y se nos ha estado encomendado desde siempre y Él es el único que nos puede ayudar para cumplirla. Así es. Y como la misión es de Dios, tenemos que tener la certeza, la confianza de que no va a fracasar, porque tenemos un Dios todopoderoso que a través de este plan estratégico, misionero, podemos ver que obviamente por ser Dios tiene alcances imaginables, pero sobre todo que es un plan que no fallará. Bueno, vamos a seguir con la lección del lunes. Y esta lección está enfocada en otro punto importante, lo que es el centro de la misión, el propósito de la misión. Eso lo encontramos en el versículo muy conocido, Mateo 28, 16, lo conocemos como la gran comisión. ¿Cuál es el propósito de la misión? Nada más y nada menos que hacer discípulos. Y la pregunta que tengo, me gustaría que Abigail pudiera responderla, es ¿qué elementos del discipulado podemos encontrar en ese versículo? Bueno, como lo dijo Yuli, realmente es un capítulo muy importante porque lo conocemos como la gran comisión. Y solamente son aproximadamente, son cinco versículos que nos demuestran cómo es todo un plan estratégico. Y quiero recalcar que en el primer versículo de Mateo 28, 16, dice, Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monto donde Jesús les había ordenado. El primer elemento que puedo encontrar aquí es que Jesús ordena que vayan a Galilea. El versículo 17 dice, Es decir, aquí vemos que Jesús se acerca a ellos y de igual forma declara su autoridad y soberanía. Porque dice, Y quiero recalcar el versículo que creo que todos conocemos, que es el 19, Por tanto, y de hacer discípulos. Hacer discípulos en este versículo es importante porque vemos un verbo imperativo, imperativo, perdón, el cual es un mandato que solamente se especifica en hacer discípulos. Y aquí podemos ver que Jesús comisiona una gran tarea a cada uno de nosotros, hacer discípulos en los cuales tenemos que enseñarles a todos, bautizarlos y compartir las enseñanzas con todo el mundo. Y sin duda alguna, aquí diríamos, ¿no? Pues hasta aquí terminan, ¿no? Ya tenemos una responsabilidad, pero no es así. Al versículo 20 dice, Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es decir, tenemos una gran tarea que Dios nos ha comisionado, que Jesús mismo, cuando estuvo con sus discípulos, también se las volvió a recalcar. Y podemos darnos cuenta que, sin duda alguna, Jesús promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Es decir, no estamos solo, como decía el pastor anteriormente, es un equipo. Están personas que están actuando en favor de nosotros para que esa misión sea cumplida. Así es. Muchísimas gracias, Abby. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña pausa y escuchamos lo que nuestro público tiene que comentar en torno a la pregunta? ¿Cómo tu vida es una influencia para ser discípulos? Yo creo que siguiendo el ejemplo de Jesús, así como Jesús dio un buen testimonio de su Padre aquí en la tierra, así nosotros podemos dar un buen testimonio a los demás, tratándolos con amor, siendo misericordiosos, bondadosos, ayudando a los demás. El ejemplo de Cristo, ¿no? Haciendo amigos. En la medida en que yo puedo ilustrar con mi vida lo que es ser un discípulo, en esa medida podré inspirar a otros a hacer lo mismo. Como docente adventista, modelo un estilo de vida, trabajo con futuros docentes para ser discípulos del Señor. Bueno, yo creo que todos influenciamos. De la misma manera que todos comunicamos, es imposible no influenciar a la gente que está a nuestro alrededor. El problema es que tenemos que influenciar constantemente, porque nuestra vida habla mucho más fuerte que lo que decimos. Así es que los demás ven en nosotros realmente lo que somos día a día. Gracias a nuestro público que nos compartió interesantes respuestas. Y bueno, ahora vamos con lo más importante, el mensaje. ¿Qué mensaje se debe de predicar? Creo que ya todos conocemos la respuesta. Lo encontramos en el versículo muy conocido, Apocalipsis 14, 6 y 7. Lo que conocemos como el mensaje de los tres ángeles. Específicamente el mensaje del primer ángel. Y Alejandro, me gustaría que pudieras contestar la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos de la misión podemos encontrar en ese versículo? Muy bien. La misión tiene que ver con el hecho de que hay que hacer discípulos. Y nos dice también la lección que es la primera vez en toda la Biblia, tengo entendido que se utilizan los términos evangelio y eterno juntos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, hace rato mencionabas de cómo la misión de Cristo ya estaba preestablecida desde hace mucho tiempo. Cuando pensamos en eternidad, la mente se nos hace tan pequeña porque se nos hace fácil pensar en eternidad hacia adelante, pero eternidad hacia atrás es algo que simplemente no podemos asimilar así de fácil. Entonces, si nos dice que el evangelio es eterno, entonces a través de este evangelio es que se hacen discípulos, no solamente en los tiempos de Jesús, cuando Él les ordenó, les mandó, como decía Abigail, ir a ser discípulos, sino que sigue tan vigente el día de hoy ese mandato como lo fue hace más de dos mil años. Pero ahora, ¿con qué tiene que ver este mensaje? Primero que nada, tiene que ver con lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz, sino lo que va a hacer, sino lo que ya hizo por nosotros. Y esa es la esencia del evangelio. Así es. Muchísimas gracias. Y algo muy importante también, solamente hay un evangelio, y ese es el evangelio eterno. ¿Y dónde podemos encontrarlo? En la Biblia, en ningún otro lugar. Déjenme, les comparto algo, complementando lo que dijo Alex, que llama mi atención. Es muy común que la gente piensa que la Biblia habla de un infierno porque habla del fuego eterno. Y hay una confusión, no, si la Biblia enseña sobre el infierno, pero no, habla del fuego eterno porque proviene de Dios. De igual manera, complementando lo que se mencionó, es interesante que este término evangelio eterno no tiene que ver en sí con el mensaje, sino de quién es, y como mencionaste acertadamente, es Jesús, y Jesús es eterno. El evangelio es eterno porque se trata, como mencionaste, de lo que Jesús hizo. Nos creó porque él fue la gente activa en la creación, vino, murió por nosotros, está intercediendo, y será quien finalmente nos permita acceder a la gracia, ¿no? Entonces también volvemos a lo mismo, no se trata de nosotros, se trata de Cristo, de lo que él hizo, de lo que él hace, y lo que él promete que hará más adelante en el futuro por nosotros. Así es, muchísimas gracias, Pastor. Me llama también la atención una frase que una vez escuché o miré en una iglesia que decía, Jesús nació, Jesús murió, Jesús resucitó, pero él vendrá otra vez. Dentro del evangelio es la proclamación del juicio, de que viene una hora en la cual tenemos que prepararnos y del cual se dará un veredicto final. Y de igual forma, la segunda aparición de Cristo Jesús, el cual, pues como hemos mencionado, pues es eterno, es evangelio que su propia vida encarnó, ¿no? La importancia de la aceptación de ese sacrificio que ella hizo. Entonces me hace muy interesante cómo es que este mensaje tiene alcances eternos, tiene alcances con consecuencias eternas, por lo que me hace pensar de que cómo no puedo creer en algo que sin duda alguna tiene un alcance para mí y sobre todo que va a traer alguna bendición para mi vida. Así es, muchísimas gracias. Bueno, tocando el siguiente punto, ya tenemos el mensaje. Ahora, ¿quiénes van a proclamar ese mensaje? ¿Quiénes van a ser los canales que cumplirán la misión? Y voy a dejar esta pregunta sobre la mesa. A ver, ¿quién me la puede contestar? ¿Cuál era el propósito original de Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento? Bueno, algo que me gustó que la lección mencionaba es que Dios siempre ha contado con personas fieles que representan su carácter. Y sin duda alguna podemos darnos cuenta que en el Antiguo Testamento hay un personaje muy importante que es que Dios llama a Abraham, y eso lo podemos ver incluso en Génesis, en el cual, sin duda alguna, me gustaría que diéramos lectura a un versículo muy clave de la lección en ese punto, que es Deuteronomio 7, del 6, 11 y 12. Y voy a dar lectura. Deuteronomio 7, 6 dice, Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Leo el versículo 11. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando que hoy cumplas. Y el versículo 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró con tus padres. Sin duda alguna, vemos en este versículo que sin duda alguna tenemos las bendiciones de la obediencia, de obedecer a Dios. Y dentro del Antiguo Testamento, como mencionaba, pues Abraham es un personaje muy clave, porque incluso en Génesis, vamos a darle lectura, en Génesis podemos encontrar también una parte fundamental, en Génesis 12, 2, en el cual pues está el llamado hacia algo importante. Dice lo siguiente, Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y agradeceré tu nombre y serás bendición. Entonces yo puedo recalcar aquí que sin duda alguna Dios llamó en el Antiguo Testamento para que atrayeran a las naciones, las cuales estaban circuncidantes hacia Israel y de las cuales iban a ser de bendición el pueblo. Es decir, es como esa atracción de que tienen este pueblo que hace que la gente venga, venga a ver lo que está pasando en el Dios que creen. Entonces yo puedo dar ese contraste de que en el Antiguo Testamento pues son llamados al propósito de atraer a las naciones que se encontraban alrededor por tal motivo de que fueran de bendición y fueran benditas a través de este pueblo. Así es, eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento pasa algo diferente. Ese mensaje ya no es solamente para el pueblo de Israel, sino ahora se amplía y se vuelve para ahora para los gentiles. Se vuelve un mensaje mundial. Y ahora, ¿cómo podemos ver eso en la actualidad ahorita? Quizás déjame retomar un poquito lo que estás diciendo y conectarlo con lo que se mencionó. Mencionó Isaías 66, los últimos versículos. Dice, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a hablar delante de mí, dice Jehová. La dinámica era que ellos iban a ser tan bendecidos como mencionabas, que la gente iba a decir, oye, mira, ¿qué les pasa a aquellos? ¿Qué bendecidos son? Y se iban a acercar a preguntar. En los tiempos de Salomón eso pasó con la reina de Saba, ¿no? Él no fue a buscar a la reina de Saba, la reina de Saba. Y dijo, oye, espérate, y este señor tan inteligente, yo quiero saber. Y es interesante que en la historia de Salomón, la reina, antes de irse, no reconoce a Salomón. Si ustedes leen la Biblia, les recomiendo a los que nos ven que la busquen en la Biblia, la reina de Saba, van a ver que ella glorifica al Dios de Salomón. Pero como mencionas en el Nuevo Testamento, lo que pasa es que Dios cambia de estrategia. Y entonces ahora en Mateo, ¿qué nos dice? No dice, siéntense y que la gente vea sus bendiciones. Y dice, no, ustedes ahora van a ir. Quizás aquí, más allá de que se amplió, es un cambio de enfoque. Ahora hay que ir. Nosotros no debemos sentarnos, sino que debemos ir y buscarlos. Es decir, no solamente que los que están a nuestro error digan, oye, mira, aquellos, ¿por qué son tan felices? Yo quiero ser felices como ellos y acercarnos. Sino que ahora el propósito es que nosotros vayamos. Y aún aquellos que no nos ven, que no nos escuchan porque no están cerca a nuestro, también se enteren, ¿por qué qué? Porque el tiempo está cercano. Así es. Muchísimas gracias, Pastor. Bueno, vamos a tomar una pequeña pausa y le vamos a dar el tiempo para nuestro experto a que pueda responder la siguiente pregunta. ¿Qué sugiere Apocalipsis 7, del 9 a 10, acerca del alcance geográfico de la misión de Dios? Lo que nos sugiere Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 en adelante, es un éxito completo y universal de la misión, la predicación del Evangelio. Aquí Juan registra lo que él miró. Dice, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las tribus, lenguas, naciones y pueblos que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Es decir, los que nos unimos a la predicación del Evangelio, al cumplimiento de esta misión, no tenemos por qué dudar que la obra no tendrá éxito. Dios dirige su obra. Él encabeza todas las cosas y la Biblia nos presenta aquí el éxito total de la predicación del Evangelio. En esas mismas dimensiones en las que Jesús dio la orden de predicar en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, en esas mismas dimensiones se garantiza el éxito del cumplimiento de la misión. Porque Juan, lo que está mirando aquí, esa visión que Dios le concedió, se refiere justamente al tiempo del fin, cuando todas las cosas han terminado, cuando la misión ha cumplido su tarea. Y entonces, dice él que había una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Es decir, en las mismas dimensiones de predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, los que están más reiteraditos, en Samaria y hasta lo último de la tierra, en esas mismas dimensiones se garantiza el éxito del cumplimiento de la misión. Así que, unámonos a participar en la predicación del Evangelio, sabiendo que el éxito, por la gracia de Dios, está asegurado. Agradecemos al experto por habernos dado su opinión. Y bueno, ya estamos en la recta final de la lección. Ya hemos visto diferentes puntos importantes en torno a la misión. Y ahorita estamos en el último. Y es, ¿quiénes son los que deben de recibir el mensaje del Evangelio? Así que, dejo otra pregunta sobre la mesa. Y es, ¿qué áreas geográficas debería cubrir la misión? O, ¿quiénes son las personas que van a recibir el mensaje? Bueno, Yuli, mira. La primera pregunta que haces, ¿quiénes deberían recibir el mensaje? Yo pienso que, primeramente, nosotros. Alguna vez leí que la parte más difícil de llevar el mensaje a otros, y el mensaje, entiéndase, Cristo. No una serie de doctrinas, ni siquiera su segunda venida. Cristo y luego ya todo lo que va alrededor de Él. Este libro decía que la parte más difícil de compartir a Cristo o el mensaje es primero recibirlo uno. Y creo que a veces estamos, podríamos caer en el error de ir a predicar, de ir a hablar. Pero cuando llegamos a casa, sentimos ese vacío, no hay una comunión, no hay una búsqueda diaria. Y a veces pensamos que, por el hecho de que ya me fui a tal comunidad, ya fui a hacer servicio comunitario, eso fue ya, hasta ahí, mi experiencia con Dios de todo el día. Pero también tengo que tener la mía. Entonces, primero tengo que recibirlo yo, todos los días. Yo no puedo dar lo que no tengo. Es incongruente y es imposible. Simplemente es imposible salir. Y ahora, la segunda pregunta, ¿qué áreas geográficas? Bueno, pues, me gustó una frase que alguien me compartió, que creo que tomó de una lección de Escuela Sabática de hace tiempo, que se llamaba Misioneros, de hecho. Y decía que, parafraseando, que donde hay un adventista, no debería de haber gente alrededor sufriendo. Entonces, el área geográfica que se debería estar cubriendo es el área que está a mi alrededor. Los más cercanos a mí, si estoy en el salón y sé que hay alguien en necesidad, bueno, es ese punto. Antes de prepararme, yo sé que Dios les ha dado el don a muchas personas para poder salir de sus hogares y poder cubrir otras áreas, pero el área principal es donde estoy parado a mi redonda. Así es, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo he escuchado esta frase, me la han dicho muchas veces, que un buen misionero empieza por su casa. Entonces, muchas personas piensan de que ser misionero es viajar a otro país. Y no estoy esperando la oportunidad para que yo viaje a África o me vaya a Asia, cuando en realidad, en nuestra propia casa, podemos hacer un trabajo de misión con nuestra propia familia. Son personas importantes. Y cuando ya veamos que personas cercanas a nosotros empiecen a estar relacionadas con Cristo, yo pienso de que ya estamos listos, ahora sí, para salir y hacer trabajo misionero en otro país. Estoy de acuerdo con ustedes, pero me gusta. El experto mencionó el texto de Hechos 1.8 y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seré testigos. Yo no puedo ser testigo, como mencionaste, de algo que no vi, de algo que no viví. Y dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Y a mí me gusta pensar que Jerusalén es nuestra casa. Él estaba hablando a aquellos que vivían en Jerusalén. Pero él dice, espérense, no solamente Jerusalén, sino aquellos que están en tu país, en tu entorno cultural, porque los, bueno, Samaria era, tenía otro, perdón, Judea. Eran todos de la misma cosmovisión. Y dice, pero no solo te quedes con lo de tus cosmovisión. Ahora ve a Samaria. ¿Y quién eran samaritanos? Era gente que tenía otra cosmovisión. Aquellos que no nos caen bien, porque judíos y samaritanos no sé qué, no se llevaban. Y entonces vas a ir hasta el último en la tierra. Y estoy de acuerdo con ustedes que debemos empezar en casa. Pero creo que cada quien tiene que descubrir cuál es su papel. No todos vamos a ir a la África. No todos vamos a ir a la ventana 1040. Invito a los que nos observan que estudien la ventana 1040 en el sentido de la misión. Pero sí todos tenemos una parte que hacer. Quizás yo no voy a ir, pero parte de mi misión es contribuir con los recursos para que esos misioneros tengan los fondos para irnos. Entonces no solo se trata de salir, se trata de asegurarme que en mi entorno yo cumplo la misión y que también yo estoy apoyando para que como conglomerado, como equipo, así como Dios se une en la misión, nosotros nos estamos uniendo ya sea a través de nuestras oraciones, a través de nuestras ofrendas, para que esas personas que sí tienen la capacitación o que tienen la oportunidad de salir, lo hagan con los recursos necesarios para compartir el Evangelio. Así es. Y específicamente una palabra misionero, ¿no? Creemos que siempre misioneros es aquellos que vemos que en África, en otro lugar, pero empezando desde nuestro círculo más cercano, eso nos vuelve misioneros. Y el hecho de que ya se nos ha llamado como la gran comisión para hacerlo, ya es como decir, oye, no te puedes lavar las manos, tienes que apoyar en algo, ya sea con la parte económica, ya sea yendo en la acción, ir, o sin duda alguna, no solamente podemos ser espectadores, tenemos que utilizar, bueno, hacer el verbo imperativo, ¿no? De hacer. Eso conlleva trabajo y responsabilidad. Así es. Pues bueno, el tiempo se nos ha acabado y me gustaría que en unas breves palabras podrían resumir lo que aprendieron de esta lección. Empiezo yo. Ya me vieron, así que empiezo yo. Muy bien, para mí lo más importante de esta lección es ver que Dios me invita a trabajar con él. Eso para mí es lo más importante. Yo desde el dentro del mundo de tareas, ocupaciones que tengo, tengo una tarea más, la cual no puedo dejar por alto, por lo tanto se agrega a mi lista de cosas que tengo que hacer con un alcance que no me involucra solamente a mí, sino que es en favor de las demás personas. Yo me quedo con el hecho de que la misión no es mía, no se origina en mí. Y eso también de alguna manera es liberador porque a veces hay gente que se preocupa tanto y dice, ay, pero ¿de dónde van a salir los recursos? ¿Pero cómo le vamos a hacer? Oye, pero si eso es un asunto de Dios, tú espera y ve cómo Él va a actuar. Bueno, si hacen falta recursos, Él los va a poner, pero Él te está pidiendo a ti que te invita a ti a que formes parte de eso, pero entiende que no depende de ti. Y a veces creemos que depende de nosotros. Ay, es que si yo no voy, aquella persona no se va a salvar. Ay, es que si yo no voy, lo que pasa es que ellos no están capacitados, no han recibido o no saben hablar en público o esto del otro. Pero tranquilo, Dios está a cargo. Es de Él esto, no es tuyo. Ok. Y bueno, yo me quedo con esperanza, porque más que nada la misión es dar esperanza a los que necesitan de Jesús y pues también darnos esperanza de que en algún momento pues va a llegar nuestro Salvador. Y bueno, agradezco a cada uno de ustedes por el tiempo que pasamos, un tiempo lindo. Invitamos a nuestro público que nos sigan sintonizando en la siguiente lección. Que el Señor les bendiga. Gracias. 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 Gracias.